Yo que he sido un seductor, implacable cansador Con palabras lisonjeras me hice el revés al amor Repitiendo la actuación me hice una vil picaflor Yo que solo había sentido en mi alma la pasión Y ahora que... ahora que... Ahora que llegaste a mí con tu forma de ser Has hecho en mí el milagro, ha nacido en mí el querer Yo cambiaré por ti y nunca más seré Como un perro vagabundo que ande en busca del placer En la mujer yo cambiaré por ti Yo te lo juro que cambiaré Vuelveme a querer Venita dame, pero que dame otra oportunidad Vuelveme a querer Las cosas viejas se fueron Vuelveme a querer Ahora soy un hombre nuevo Vuelveme a querer Que no, 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 no soy un perro vagabundo Vuelveme a querer Por ti yo siento un amor profundo Vuelveme a querer Segundo Guayacán 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 Ahora que has llegado a mí Yo te prometo Que voy a hacerte feliz Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré por ti Porque has hecho en mí el milagro No soy el mismo de ayer Yo cambiaré Yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Si tú me dejas quererte Seguiré tuyo hasta la muerte Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Yo cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Yo no te quiero perder Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Oh, oh Yo te quiero que cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti No volveré a ser el ritmo de antes Yo te aseguro que no volveré a fallarte Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Si tú me das tu cariño Que me vivas como un niño Contigo me quedaré Yo te lo juro que cambiaré Yo cambiaré por ti Claro Yo cambiaré por ti 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 Yo cambiaré por ti